Luis Felipe Juárez asumió el protagonismo ofensivo de los Leones de Yucatán desde su llegada al equipo el año pasado, y ahora ya mucho mejor de los problemas que lo aquejaron de la espalda, está demostrando ser el mismo de antes, ese pelotero que parece cuando más se le necesita. El Pepón también mencionó que todo era cuestión de realizar algunos ajustes para que el equipo marche mejor como está ahora, conjuntándose el bateo, picheo, y destacó que será importante seguir trabajando fuerte para mantenerse en un mismo nivel que los lleve hacia los playoffs y de ahí disputar el campeonato. En sus últimos 9 partidos Luis Felipe Juárez lleva disparados 3 cuadrangulares y demostrando más paciencia y selectivo para atacar los lanzamientos, en 31 turnos apenas lo han ponchado 5 veces. Notivision.